Soy Santiago Blanco y soy trombonista de la Orquesta Sinfónica de Navarra. Las sesiones de grabación están siendo fenomenales. Para nosotros trabajar con una leyenda como es Gregory Kunde, para nosotros ahora mismo grabar un disco con él es un lujo. Tiene tan claro lo que quiere hacer con la música musicalmente, tiene tan maduras las obras que está cantando, que es muy fácil seguirle, es muy fácil entender las ideas que él tiene. Y no solo musicalmente, digamos, en cuanto a tempos o cosas más técnicas, sino en expresión, simplemente hay que escucharle e ir con él. Para nosotros es, como he dicho antes, un lujo poder participar de esa música. Es una maravilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!